que tal amigos como están el día de hoy tenemos un programa marítimo porque tenemos un problema marítimo me irrada porque vamos a hacer unas caibas enormes que nos trajo aquí un amigo de nosotros de este lado vamos a hacer las fritas en este aceite que tiene sabor a mantequilla y ajo que también se puede hacer por separado cada uno de los ingredientes y por este lado por este lado vamos a hacer unas jaivas rellenas y gratinadas con queso entonces lo único que les puedo decir es que estas jaivas vienen de Dautillos que es una playa de aquí de Sinaloa y que la verdad tienen unos excelentes productos del mar así es como todo lo que hay aquí en Sinaloa pura excelente le recomendamos todos todos los productos que son de Sinaloa vean el tamaño de estos enormes que vamos a comer ahorita y estamos listos para el ácido sale para nuestras jaivas vamos a partir verdura que va a ser apio bell pepper chile caribe cebolla y el cebollín ya tenemos listo nuestro menjurje que es la que es nuestra carnita de jaiva con nuestros vegetales la vamos a montar en estas partes de nuestras jaivas y le vamos a poner queso y al asado ya tenemos nuestra alumbre perfecto y ya pusimos nuestro comal que vamos a utilizar para servir nuestras jaivas y vamos a meter lo que es el aceite que es especial para este izado que es sabor y ya tenemos nuestro santequilla ya y 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 gracias amigos por acompañarnos la verdad quedaron como quedaron mirradas exquisita la verdad es que ese aceite de asegura mantequilla y ajo está fenomenal y las mía compadas también quedaron y las las jaivas rellezas de miedo increíbles ese gracias por acompañarnos recuerden enviar sus comentarios sus preguntas y sugerencias Síganos en Facebook, síganos en Instagram y síganos en YouTube. En Twitter no, porque no tenemos. Bye.